Un hombre de aproximadamente 27 años de edad fue víctima de una agresión por proyectil de arma de fuego. Los hechos ocurrieron la noche de este martes sobre la avenida Mariano Bárcena en la colonia Auditorio de Zapopan. Sobre la agresión, la víctima indicó que se trasladaba a pie cuando unos sujetos a bordo de un automóvil le cerraron el paso y comenzaron a dispararle en diferentes ocasiones. Una de las balas alcanzó su extremidad derecha, por lo que de inmediato, como pudo y por sus propios medios, se trasladó hacia el puesto de socorros Cruz Verde Federalismo, donde solicitó la ayuda de emergencia. Los causantes huyeron del lugar con rumbo desconocido. El herido no refirió más detalles sobre las características del vehículo donde viajaban los agresores. Agentes de la Fiscalía del Estado acudieron hasta este puesto de socorros para poder iniciar con las indagatorias y abrir la carpeta de investigación correspondiente. El estado de salud del agredido se reportó como regular y hasta este corte informativo no se supieron más detalles sobre estos acontecimientos. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna